Buenos días a todo el mundo, espero que logren escucharme. Me pidieron que hablara en español, yo no soy español, así que me perdonan si utilizaré un poco de términos en inglés cuando no sé cómo hablar español. Pero voy a tratar de hacerlo en la lengua de aquí, que es mi lengua madre como crecí en Colombia. Bueno, buenos días. Hoy con mis compañeros vamos a discutir y a tener una especie de tabla redonda alrededor de cómo se dibujan high-performing plans in a digital world, en un mundo digital. Así que mi nombre es Franco Restelli, yo soy el responsable de Europa, Medio Oriente y África para Process Automation. Conmigo tengo a Martín Hieron, who is our senior executive VP of Aveva, our partner on the software layer. But the most important person in this room is Elvira García Márquez, ella es el chief engineering and procurement officer of Sener. Así la persona más importante que tiene todas las decisiones alrededor de tecnología y cómo utilizar la tecnología para mejorar la performance de las plantas que ellos manejan. Es particularmente interesante para nosotros porque Sener trabaja en Renewable, en nuevas energías y plantas alrededor del mundo. Así que es un partner ideal para una empresa como Snyder Electric y Aveva. Hablando o tratando de introducir un poco el concepto de cómo nos estamos moviendo, increíblemente los puntos de conexión de aparatos tecnológicos están superando muchísimo los puntos de conexión de personas. Así que nosotros todos estamos impresionados cuando vemos gente con el celular yendo alrededor y conectado con todo el mundo. La tecnología de hoy conecta más unidades que no personas en una forma exponencial. Así que hay una oportunidad increíble para conectar objetos en todas partes, recoger datos y utilizar esos datos para un mejor manejo de las plantas y para tener una mejor idea de lo que está sucediendo en todos los layers. Así que vamos desde un control inteligente y con ese control logramos darle más información a la gente en las plantas y a través de eso optimizamos los assets. Snyder Electric propone una solución que se llama EcoStruxure, particularmente para las plantas se llama EcoStruxure Plant. Y como ustedes vieron probablemente ya alrededor, tenemos esta arquitectura, da una solución en tres layers. El primer layer son los productos conectados, como dijimos hay cantidades de productos en nuestras plantas que están conectados o que se pueden conectar con inteligencia. Y se pueden conectar hoy directamente con un nivel de Edge Control, o sea un nivel de control intermedio o también a través de cloud y muchas otras oportunidades. Así que es más y más sencillo coger datos directamente en tiempo real desde la planta, conectarlos con Edge Control. Y la parte más interesante seguramente donde se está desarrollando más inteligencia es la parte layer de arriba, donde tenemos las apps, los analytics, los servicios y todas esas soluciones que nos permiten hacer análisis más profundas y más informadas de lo que está sucediendo en nuestras plantas. Hoy vamos a tratar de ver cómo eso se realiza en práctica en una empresa como Sener y cómo eso ha cambiado la vida en Sener y cómo eso ha cambiado la manera de hacer business en Sener porque gracias a la disponibilidad de todos esos datos. Y una parte muy relevante en nuestra solución EcoStructure Plant la juega nuestro partner AVEBA porque claramente todo el software que AVEBA lleva consigo es software que se puede utilizar a nivel alto desde el principio, desde el dibujo de la planta hasta el manejo de la planta y el manejo de los assets. Así que Martín, si quieres darnos un poco de idea sobre cómo funciona esto. Gracias. 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 A digital twin. A digital twin. Aviva has always believed that a digital twin has to have four discreet components to it and there will be many many digital twins that exist across any business but for us a digital twin has to combine the structural definition of the plant so that you know physically what you have within your plant with the behaviour of your plant. And only when you can you bring these two assets or these two facets together the physical and the behavioural do you actually get the true representation of the digital twin. So within Aviva we have the ability and the tools to create and define the structural definition of that plant through its creation phase and then have the ability to hand that data over into operations and then to be able to pick up that data and then drive operational efficiency through that plant. Only by having these two assets facets together do you have the true digital plant. So in the operating world we can then provide the behavioural elements in terms of you know pulling data out of historians to understand you know how I can analyse my plant be able to drive predictive programs so that we can improve our maintenance programs within the plants and overall we can then change the way that we can operate our plant. But I think the fundamental issue here is that this is all just technology unless you have a real business driver that you're striving towards in terms of your digital journey. If you look at some of the definitions of digitalisation by the big consulting companies it's not just about the application of technology but it's about the application of technology to exploit new value into your business or the application of technology to exploit new business models. And I think that the case study that we have with Senair and Alvira today is absolutely fantastic because this is an example of how using technologies the combination of the Aviva technologies and the combination of the Schneider Electric technologies has allowed the Senair business model to be taken forward and to allow Senair to offer new digital services to their customers. So I'm not going to talk about what Senair's digital model is but I think the important note is that within the combined Aviva and Schneider Electric portfolio we have the ability to take you through a complete asset lifecycle from the initial engineering procure and construct phase. We can allow you to construct and commission your plant ahead of schedule reducing unplanned downtime. But then when you then go into your operational phase by use of analytics and by the real exploitation of value from that digital twin we can then help you optimise your business, we can help you optimise your value chains and then we can help you also safely decommission your plant at the end of that lifecycle. So our overall proposition to the market is around a reduction of risk, reduction of cost and time within that project phase but most importantly by the combination of the two technologies or the two companies coming together to allow you to exploit your digitalisation opportunities and exploit new value propositions. So with that I'm just going to introduce at a very high level the architecture that we have in place at Senair and I'm not going to embarrass myself by explaining how or where these applications are used within Senair's business but I think the important point here is that as you can see the three layers of the ecostructure architecture we have connected products embedded in place in the plants that Senair are running those plants are then, those connected devices are then connecting up into cloud that then allows for advanced analytics to be run over a, not just a plant basis but across an enterprise wide basis. So with that I'm going to hand over to Elvira from Senair who will talk us through the business and the technology transformation that Senair has seen. Hola, buenos días. Soy Elvira, pertenezco a Senair Ingeniería dentro de lo que es el grupo Senair. Seguro que hay mucha gente que no nos conoce y por un poco tratar de poder colocarnos y centrarnos en el debate de hoy es un empresarial privado, 100% privado, que está centrado en tres ejes. Tienes un sector aeroespacial donde tenemos producto, ingeniería, producto-servicio, un Senair Ingeniería donde tenemos ingeniería y tecnología, ¿vale? Hacemos ingeniería, consultoría y PCs y tenemos propiedad en plantas en explotación, tenemos rol de operator and maintenance player, por lo tanto cerramos un ciclo o tenemos una visión muy multidisciplinar en la compañía y en la organización de todo lo que es un ciclo de un asset, ¿vale? Y en diferentes sectores, ¿vale? Por lo tanto, nos obliga a estar relacionados con diferentes tecnologías, con diferentes tipos de clientes, con necesidades y nos obliga a tener una mente bastante abierta. ¿Sobre qué estamos basando parte del eje Senair en lo que respecta a la digitalización y a lo que entendemos que nos debe servir la digitalización? ¿Qué es para aportar valor? Aportar valor en interno a nuestros propios procesos, a nuestras soluciones y valor al cliente porque si no le aportamos valor al cliente va a ser difícil que el cliente nos quiera pagar, ¿vale? ¿Qué entendemos nosotros y cómo enfocamos el concepto en la digitalización? Pues creemos que tiene una serie de bases, ¿no? Tenemos un tema clave como es la experiencia, ¿vale? El mantenimiento predictivo, la eficiencia energética basado en nuestra propia experiencia, en nuestra experiencia con nuestros clientes, en nuestra experiencia con nuestros activos, ¿vale? Flexibilidad. Vivimos en un mundo complicado, cambiante. El que está en el sector energético lo sabe, el que está en el sector de infraestructura lo sabe, el que está en el sector de retail lo sabe. El sector ahora, cualquier sector está en un momento challenge que dirían los jefes, complicado para los que estamos en la parte más de producción. Necesitamos ser flexibles, nos tenemos que flexibilizar al entorno en el que nos tenemos que mover. Pensamos que la digitalización se tiene que también basar en una independencia. Hemos vivido en el pasado ir a soluciones que han sido propietarias por motivos diversos y pensamos que la parte de cara al futuro del éxito de la digitalización y el valor que debe proponer tiene que ser sobre plataformas abiertas, ¿no? Y aquí es donde tenemos uno de los ejes compartidos entre nosotros y en este caso Schneider y Abeba, ¿no? Que vamos a plataformas abiertas a integrar, a sumar entre el ecosistema, no a intentar colocar soluciones propietarias que al final al cliente nos puede acabar, yo como cliente inicial y después mi cliente final como un problema, ¿no? Y luego el know-how, al final si no tenemos know-how podemos tener datos, podemos tener herramientas, podemos tener el cloud, podemos tener partners, pero tiene que haber un conocimiento que termine de engrasar toda la aplicación y que posibilite que ese dato sea útil y que posibilite que ese dato sirva para una toma de decisión útil y para ganar dinero. Si no, al final no vamos a poder justificar, ni vamos a poder implantar, ni vamos a poder tener soluciones basadas en digitalización. Vale, ¿cómo entendemos nosotros el ecosistema en la digitalización? Intentando ser simple, aquí probablemente según quien sea el ponente dará su propia visión. Esto es como nosotros lo vemos en Sener, ¿no? Aquí hemos tratado de pintar todos los parámetros que afectan a la digitalización, al ecosistema de digitalización. Tenemos herramientas, tenemos datos, según de qué sector venga cada uno, los datos los tiene hace mucho tiempo, pero el dato tiene que ser útil, tiene que ser traceable, tiene que ser válido, ¿vale? La infraestructura, aquí tienes arquitecturas, aquí tienes el cloud, aquí tienes todo lo que vas a necesitar en ese ecosistema de digitalización. La teoría, ¿vale? Aquí tenemos las personas. Si no tenemos personas, no vamos a poder llevar a cabo una digitalización exitosa. No todo lo van a poder hacer las máquinas, vamos a necesitar personas. El conocimiento que explicábamos antes, la experiencia que referíamos antes, y al final, el mensaje final en esta compleja foto es que no va a ser muy factible que a que ninguna compañía aborde de manera autónoma el reto de la digitalización, porque no es posible tener todos los conocimientos de todas las posibles áreas que te afectan, probablemente in-house. Hace falta apoyarse en partners, generar nuevas maneras de hacer negocio para poder llevar el ecosistema de digitalización a éxito. I learned to take my first steps by myself. I had to adapt to an evolving world that demanded my own growth and transformation. Today, I helped major corporations to consolidate their digital transformation to become bigger and more efficient and competitive. At CENER, we have been developing solutions to consolidate our own change for decades. Now we are ready to walk you through your digital transformation. We have a broad expertise in designing, building, commissioning, operating and maintaining industrial plants. Now, thanks to digital technologies, we support our clients with an added value solution based on improved availability and performance previously tested in our plants. In order to do this, we depend on our cornerstone, individuals. Our job is to develop engineering and on-site assistance solutions in global projects, including transportation, ports, architecture and water and environment. We have been integrating BIM methodologies for more than a decade to present our clients with a virtual simulation of every project. This creates a collaborative environment and promotes understanding, data analytics and information control. Regarding marine industry, we take care of foreign digital transformation processes. We are turning the key tool in ship design and building into a reference tool to create and manage a digital twin of the ship, including simulation, virtual and augmented reality, IoT and AI. Our experience, independence and flexibility allow us to transform your processes and go digital, efficient and reliable with a fast and effective implementation. At CENEP, we work alongside you to safely make you grow in a digital world, the best guarantee for success. We have already done it for us. We will now do it for you. Well, this is the way we approach the solution to digitalization in the plants in the new concept. In the sector energy and process, we approach different technologies of plant. But the fundamental base of the solution is that we share. We start from the element, the data, the sensor. We have control networks, we monitor the data, and then we need to start using those data. We have done it in different ways. From now on, the new technologies allow us other things. And that allows us to address the solutions in a different way. We also have another problem or another problem, that is that every time we have more data, more data available. And also, all the networks that can have an infrastructure or a client, the network, the network, the network, the network, the network, the network, all interconectable. There are many data available. There are many different ways to manage them and how to manage them. And this slide tries to paint a little bit that ecosystem with its different possibilities. We focus on solutions to what we have to face, which is security in communications, the cybersecurity that ayer talked about. We have to have in front of what solution you want to adopt or what your client is willing to do with the data. There are clients who don't want the nube, who are traditional industrials, who have no information in-house, who doesn't generate tranquility. There are applications that also generate their challenges because they are new applications of which the value that they provide is not directly medible for a client until they see the application in their infrastructure. And in the end, when you go to a project, you have to take a little bit of this ecosystem to plant that solution to the client. First, we had a little introduction to how we saw in eight or nine factors, the ecosystem of digitalization. Here we had an internal debate with the partner about how to call this slide, because we saw it as a map of possibilities of the new model of business. In the end, with each client, and in terms of the solution, the model of business may not be unique. And may be that a traditional business will help us to improve the current business but precisely because we have new technologies and we have new ways to approach the client, we can generate new models of business. And not so clear what are they going to be or what is the best in each case or in a general way. So, this slide is very dense. I have here a little bit of a clock that I am machining every second to look at that we don't pass the time. And maybe later it is more important that the one who has questions and wants us to make it. But here is what would be a little bit of digital for us. You have, from the beginning of the element, the data, what can be a sensor, what is the origin, where is the data. You have all the parts that is associated with the communication. Evidently, in the part sensorial there are opportunities because there are new products inteligentes, there are new ways to get information of the elements of origin. There are more elements connected, there are more types of information connectable. that will generate in the moment possibilities. We have a different approach to each client. There is a whole of the communication that has to do with the cybersecurity. Here are the architecture of plant, the architecture of control, what solution you are going to leave to the client in the function of what are the requirements of the needs as well as I want to do 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 as we get different and multiple capabilities as possible. Here you go to find solutions to partner. Every company will try to set exact if you can do in-house, if you have to need a partner and that will depend a little bit of each organization. This one has to be valid for any system of control and any hardware that we have to do a nivel de SCADA, a nivel de PLC, a nivel de fuente, de IoT, Cloud, las bases de datos. Luego tenemos toda la parte nueva que se abre con las potencias de cálculo, con los datos, Data Analytics, con la analítica de datos, que la podemos aplicar a monitorización, a nuevos paneles de control en tiempo real, a tratar de generar avisos en adelanto, a generar nuevos modelos, a adelantarnos a problemas. Es decir, en función de cada tipo de cliente, la aplicación de ese dato va a ser distinta. Y aquí es donde cada cliente tiene que tener claro para qué quiere el dato o en qué le puede servir el dato. Porque si no, puede ser que el approach que hagas de solución digital a un cliente no sea bueno. Tú le digas, yo te digitalizo la planta, yo te la conecto, yo te pongo todo el dato en la red, te pongo un montón de software por arriba, ¿y para qué? ¿Qué quieres buscar? ¿Quieres mejorar la disponibilidad? ¿Quieres adelantarte a evitar un problema? ¿Quieres reducir costo de mantenimiento? ¿Qué es lo que necesitas? ¿No quieres extender la vida del activo? Bueno, pues esto es muy importante de cara a cómo tú tienes que enfocar el tipo de dato que vas a querer utilizar arriba, qué tipo de software necesitas, qué plataforma. La parte de servicios es un poco cómo vas a hacer uso de esa analítica de datos. ¿Qué tipo de solución estás planteándole al cliente? ¿Va enfocada a ponerle dashboard para que su gente en operación mejore, siga mejorando? ¿Si tiene rotación en su personal, que tenga herramientas para que la formación y la entrada en operación de su personal sea sencilla, sin errores? ¿Quieres ir a revertir a temas en diseño? ¿Vale? Porque analizando cómo está tu activo puedes ir a revertir a una mejora en las siguientes futuras plantas que ese cliente construya. Vas a ir a temas operativos puros, a mejora de eficiencia. Vas a ir a mantenimiento, a los temas predictivos. ¿Vale? Eso es una cosa que hay que entender muy bien con el cliente y que donde la experiencia, tanto propia como el conocimiento, es importante. Y aquí es donde hay que integrar muy bien el conocimiento del cliente con el conocimiento, en este caso, el que aportamos nosotros. Esto, evidentemente, te genera unas posibilidades de generar unos KPIs de negocio, que es lo que realmente te van a medir, que vas a servir para que te midan la rentabilidad de tu inversión. ¿Vale? Porque sí que tiene, bueno, pues muchísimos CEOs, el challenge y el reto y parte del objetivo que tienen en digitalizar su negocio, porque si no se digitalizan, pues parece que no va a haber más allá en unos años, ¿no? Pero no está tan sencillo identificar el cómo vas a digitalizarte y en qué, ¿no? En qué vas a invertir tu presupuesto de digitalización. Y en eso tiene que haber posibilidades de que nos abramos en esos ecosistemas y que integremos, pues en este caso, esas empresas, empresas como nosotros, otras, para buscar esas soluciones ad hoc de cada cliente, ¿vale? Bueno, esto es un ejemplo de una arquitectura para nosotros habitual en plantas de biomasa, ¿vale? Básicamente, la siguiente es de otra tecnología y son muy parecidas, ¿vale? Al final nosotros, en lugar de tres capas, tenemos cinco, como no puede ser de otra manera, porque el cliente luego es así, ¿vale? No es lo que de salida te plantean en el óptimo una solución de fabricante, sino que la aplicación de lo que el fabricante quiere, en el caso del cliente, supone que una empresa como nosotros tengamos que hacer esa traducción eficaz de la solución, ¿no? Y ese partners es donde está esa fuerza. Tenemos la parte de componente producto, la sensórica, tenemos la capa de controladores, aquí tenemos los PLCs, tenemos los fósforos, tenemos toda la plataforma de control, ¿vale? Tenemos una siguiente capa donde tenemos toda la parte de datos, de servidores, donde puede estar incluso conectada a otro tipo de información y arriba la capa corporate donde se meten los RPs y donde salimos hacia el cloud o hacia donde se considere, ¿no? Entonces, cada nivel posibilita con la digitalización nuevos modelos, nuevas oportunidades, pero también optimizar las existentes, es decir, tanto el asset existente como las nuevas plantas posibilitan nuevas maneras de abordar la solución. Aquí, además, si tu tipo de perfil de compañía es una compañía en la que tienes ingeniería y tecnología, te posibilita revertirte a las fases de diseños y, en base a fundamentar las herramientas originales en diseño, te posibilita generar gemelos digitales, ¿vale? Es decir, tu posibilidad aquí es muy grande y a todo no se puede llegar de manera autónoma o, por lo menos, el tamaño de empresa que tenemos nosotros no podemos, integraremos partner y pensamos que eso va a ser gran parte de las ventajas que nos va a dar a futuro. Aquí están esquematizados ejemplos, ¿vale? El vídeo que nos hemos puesto de digitalización de la compañía terminaba con un eslogan que, al final, bueno, ha habido un poco lío con los idiomas y se ha presentado en inglés y se ha traducido al castellano y ha quedado un poco raro para los hispanoparlantes. Pero, básicamente, lo que te dice es lo que hemos hecho para nosotros lo vamos a hacer o lo podemos hacer para ti, ¿no? Esos son ejemplos en nuestras plantas, en nuestras plantas donde la operación de mantenimiento tiene riesgo. Tiene riesgo el que tiene una planta de industria lo sabe. Estamos en riesgos permanentes, te falla un componente, te generan nuevas exigencias en el mercado respecto a la eficiencia, tienes que seguir apretando, hay que producir más barato, hay que producir más energía, depende del negocio, cada casística es distinta, pero tienes un eje común y es que hay que seguir mejorando lo que tienes. Esos son ejemplos en nuestras plantas. Hemos aplicado la digitalización en plantas nuestras, en plantas de producción de diferentes tecnologías y hemos dado soluciones a la parte corporate, a la parte de modelo de negocio, de inversión y a la parte productiva, a la parte, si queréis, más de operaciones y más de procesos, ¿no? Aplicando las nuevas tecnologías y sobre el producto o plataforma en convergencia con el partnership que tenemos con Schneider. Bueno, ¿qué es lo que yo considero que nos tendríamos que llevar todos? Sí, esto, aquí hemos tenido debate interno, debate duro, no hemos llegado a convergencia la primera. Martín ha sido duro de convencer y bueno, al final, ¿cómo nosotros lo vemos? ¿Qué es muy importante de cara a plantear en una organización, en una planta, la digitalización? El data governance es muy importante, es decir, el dato lo llevamos en casa hace mucho tiempo, lo tenemos hace muchísimo, pero tiene que ser útil, ¿vale? Tiene que ser útil, tiene que ser un dato válido, vamos a decir, ¿vale? Eso es muy importante y es muy importante tenerlo claro porque si no el dato no lo vamos a poder utilizar. Hay que tener ventajas y hay que sacar ventaja a las nuevas tecnologías, pero con inteligencia. No todas las nuevas tecnologías probablemente me den valor en mi caso, tengo que ver cuál me genera valor en mi caso concreto, ¿no? No se puede olvidar el tema de la ciberseguridad y aquí aparecerán temas legislativos, creo que ayer hubo un speech sobre el tema de ciberseguridad, es un tema muy importante, no solo por la protección sino también por la parte de legislación de quién va a ser el dueño del dato, de cómo se van a gestionar esos datos, de quién va a tener derecho al beneficio por el uso de ese dato el día de mañana. Bueno, aquí se van a abrir también, supongo que para otro tipo de empresas, negocios súper interesantes. A nosotros nos dará dolores de cabeza seguro, a empresas por lo menos como la nuestra, donde tendremos que medir muy bien el coste de la inversión de lo que supone estar al día en esto, con realmente la rentabilidad que te vas a poder sacar, ¿no? Al final necesitamos adaptar sistemas en resumen a lo que el cliente necesita. El segundo eje de las conclusiones para nosotros está en que la analítica por sí misma no sirve si no te va a aportar valor. Es decir, puede haber muchas herramientas, puede haber mucha manera de analizar, pero necesitamos que aporte valor, ¿vale? Y la tecnología tiene que ser el habilitador. Evidentemente, concluimos con que necesitamos aportar valor al negocio, esto va de ganar dinero, no va de que sea espectacular, de que tengamos, que parezcamos del siglo XX, o que seamos del siglo XXII, sino que ganemos dinero, ¿vale? Que el cliente está en el centro, lo oímos ayer, no sé si lo dijeron en las tres ponencias del plenario, pero casi. Eso está fácil de decir y no es tan fácil de conseguir. Y luego, al final hay que proporcionar valor para que la toma de decisión sea mejor. Lo que yo sí me llevaría de propia experiencia es que lo que no se concibe desde el principio, con un diseño óptimo, luego después es más difícil gestionarlo. Es decir, los datos que no haya pensado en una planta industrial que debo tener conectados, después conectarlos no es tan sencillo, no porque técnicamente no sea posible, sino porque económicamente ya no es tan eficiente. Entonces, hay que saber bien que probablemente la manera en la que tengamos que invertir en digitalización tenga aquí de escalado, porque la manera en la que voy a utilizar los datos en cada fase de la vida del asset va a ser distinta, pero que lo que no pongamos en cimientos no va a ir bien. Entonces, si yo tengo un diseño desde el principio con las nuevas tecnologías que me permitan generar el día de mañana un Digital Twin cada vez más inteligente, pues podremos hacer uso de esas nuevas tecnologías a ese activo el día de mañana. Si no lo hago desde el principio, después será mucho más costoso y no será tan eficiente. Se podrá hacer técnicamente seguro, tendrá un valor adicional seguro, pero tendrá menos que si lo hubiera contemplado desde el inicio. Elvira, creo que abriste un debate amplísimo, porque fuiste de cómo se utiliza el digital internamente, cómo se utiliza el digital con los clientes y cómo te cambia también la manera de manejarlo y increíblemente siempre nos subrayas con valor. Así que es importante hacerlo que le da valor a la empresa o nos permita hacer un business distinto. Hay que tener cuidado, no utilizar los datos simplemente porque alguien dice que tenemos que digitalizar todo. Tiene que estar orientado a eso. Así que creo que vamos a abrir al público a ver si hay preguntas, porque curiste una cantidad de cosas, una serie de estímulos increíbles. Así que me espero preguntas desde el audience. Hay una pregunta aquí. Hola, esto es una pregunta para Elvira. Soy Sergita Ratt de Bungé. Te quería hacer una pregunta. Vosotros que tenéis la experiencia de que habéis conectado vuestros sistemas de control de planta con el cloud, ¿cómo gestionáis la IT o T-convergencia? Es básico que los equipos industriales y los equipos de IT vayan confluyendo en una única organización o como mínimo una organización que tenga visibilidad sobre todos estos sistemas. ¿Lo habéis gestionado de alguna manera? Bueno, te voy a ser muy franca. Todavía estamos un poquito sincronizándonos el mundo IT con el mundo industrial. Está claro que han aparecido en el cloud los nuevos proyectos de IT. Tienen otra manera de ver el negocio. Ya para empezar te cuesta mucho de salida ver qué modelo converge, porque ellos vienen de un negocio determinado. Y tú de repente te vas a encontrar con que, por ejemplo, has pasado de una planta a su generación siguiente a meterle 2 millones de datos a la red, a meterle 14 millones de datos. Entonces, si tu modelo de IT te viene tarificando por dato, imagínate lo que te significa a ti en tu modelo de negocio interno. Entonces, están entrando a esa flexibilidad que se ponía en uno de los ejes de la digitalización es para todos los players. Es decir, si el sector del IT, que está viendo un negocio brutal en el almacenamiento, en la nube, no acaba de poder también reducir sus costos y meterse en un modelo de negocio que converja y sea sostenible con el que viene de abajo, pues nos va a costar más tiempo converger. Y eso nos pasa. Nos pasa en interno, por ejemplo, cuando vas a conectar una de nuestras plantas. Nos ha pasado nosotros en interno y lo hemos vivido con nuestro partner, que si está por aquí alguno de, está Carlos o está Fran, te lo pueden decir, la ciberseguridad nos ha metido que una planta que íbamos a conectar hemos tardado 6 meses en meterla, porque el responsable de IT de la compañía no consideraba suficientemente segura la conexión. Entonces, ahí nos ha tocado al sector más industrial, pues ir poniéndole hasta 12 alternativas hasta que ha dicho, vale, esta me vale. Bueno, pues eso nos ha llevado 6 meses. En la siguiente planta será 10 minutos, pero esa convergencia va a ser a roce de, bueno, el roce hace el cariño, pues no sé si decirlo así, va a ser uno de los retos. Es decir, necesitamos también ese aperturismo por su parte y también por la nuestra. Es decir, va a ser algo bidireccional, pero no está siendo sencillo de salida. Otras preguntas del público. Vi mucha gente decir, sí, me veo, me reflejo en lo que Elvira está diciéndonos. Una pregunta que yo tenía para ti, Elvira, es cómo cambió el modelo de business de Sener con esta época digital. Ustedes eran más en la parte EBC, ahora también operan plantas. Sí, a ver, nosotros al final lo que nos ha modificado bastante el modelo ha sido que hemos podido hacer un uso del dato a otro nivel, vale. Al tener el dato en tiempo real disponible, el poder desplegarlo sobre las nuevas herramientas de analítica de datos y como tenemos experiencia, porque sufrimos los meses que no nos dan las plantas, sufrimos lo cambiante de negocio y necesitamos seguir mejorando en la eficiencia y en los costos. Entonces, estás permanentemente analizando datos, generando valor en base, por ejemplo, a algunos software que integramos, en base a algunas analíticas que desarrollamos software nosotros, para intentar precisamente, pero donde podemos mejorar. Entonces, al final has unido el dato que es útil, has tenido que utilizar analítica, que es lo que te publican las nuevas tecnologías con una rapidez muy grande, incluso en el cloud, muchas veces, vale, para identificar, bueno, pues en este sistema puedo ahorrar tanto, vamos a hacerlo. Y eso me decías ayer que también les está dando ideas para nuevos modelos de service con una visión de plantas más amplia y utilizando tecnologías. Claro, porque al final yo creo que en este caso mucha gente enfoca que la digitalización va a ser aplicable a las nuevas plantas, pero podemos levantar un digital twin de una planta existente. En función de la problemática que tenga la planta actual y el recorrido de mejora que necesite, se puede ver la inversión que requiere y nosotros podemos desplegar nuevos servicios sobre un gemelo digital de una refinería que ha invertido miles de bienes hace años y que le preguntas por un plano y no lo tienen. Perfecto, Martín, ¿quieres añadir algo? Yeah, I think one of the key elements is that a digital twin doesn't necessarily have to be applicable to a greenfield site. If you look at all of the brownfield sites that we have out there in operation, there are techniques and approaches that we can take that can get you a huge amount of value out of the data that that plant is creating. And in many cases, some of the great successes that we're seeing around the industry are coming from brownfield plants, not necessarily under the same state of ownership, but sometimes we see where plants are changing hands and a new owner comes on board with a new vision as to how they wish to drive their business. That then becomes the driver of their digitalization strategy. So I think sort of echoing what has been said a number of times, it's about what's the vision for the business and digitalization of the plant is an enabler to drive that business. If you don't have that clear business vision, then all you're doing is just spending money on technology for technology's sake, and that's not going to give you the return on investment that you require. Claro. Y he visto utilizar drones en esto, en forma distinta de lo que hacen en Medio Oriente donde yo vivo. Y hay un ejemplo de planta existente en Siria donde volamos con un dron. Volamos con un dron. Ah, perdón, tengo la traducción aquí. Volamos con un dron e hicimos el scanning laser de la planta, ¿sí? De la planta que existía. Y luego este modelo lo llevamos a España. Ahí añadimos a la planta una nueva unidad y todo eso sin enviar personas en el lugar mismo que era en ese particular caso en Siria. Así que hay mucha tecnología que nos puede ayudar a desarrollar nuevas ideas de business y también a desarrollar más rápidamente y más fácilmente nuevas unidades también en plantas existentes. Bueno, otras preguntas desde público. ¿Algo quieres pedir tú a Elvira? ¿Algo quieres pedir tú a Elvira? Bueno, lo primero es que creo que el viaje no va a terminar nunca. Es algo que creo que tenemos que aceptar y que cuantos más años tenemos los que estamos aquí menos queremos aceptar. Es decir, creo que la transformación digital no va a terminar nunca porque va a requerir estar en permanente transformación. Muchos hemos querido pensar, nuestro subconsciente, a que bueno, me digitalizo cinco años, cambio procesos, me pongo al día y bueno, y tiro otros diez. No, por lo tanto, ¿dónde estamos en el camino? Estamos andando. Como a toda pequeña y mediana empresa que somos, pues evidentemente nos está costando como a todos. Estamos forzados a cambiar porque los resultados nos lo exigen. Es decir, nuestras plantas, nuestros activos requieren seguir mejorando para seguir compitiendo, seguir existiendo. Por lo tanto, como se suele decir, nos empuja a la necesidad. Y sí que estamos teniendo acierto en que sí que estamos siendo selectivos en el tipo de información que estamos tratando de utilizar para que sea útil. Nos tenemos plantas que podríamos haber ido a buscar toda la información de toda la planta para intentar darle valor. Pero nos hemos intentado centrar en cuáles pensamos que son la parte de los activos que más nos aportan o que más nos duelen a la cuenta de resultados. Por lo tanto, es por donde probablemente el asset actual es donde hay que abordarlo. En nuestras plantas, además, tenemos la ventaja de que tenemos nuestro diseño de fondo. Por lo tanto, tienes todo el conocimiento y es una de las ventajas añadidas que lleva el unir el diseño al resto. Pero para nosotros, es verdad que en interno, en nuestros propios procesos, quizás estamos un poquito más lentos. pero en lo que es hacia nuestros activos, nuestras plantas, yo creo que estamos haciendo cosas importantes porque de hecho, cada vez que nos acercamos a un cliente y le enseñamos lo que hemos hecho, le ha sorprendido. Porque algo que ocurre en el sector ahora mismo con la digitalización es que hay mucho dato disponible, tú te lo subes a la nube y ahora qué. O yo voy y te enseño un software que hace y dices, vale, ¿y ahora qué? Ahora tienes que darle valor. ¿Y te ayudan las nuevas generaciones? Todo el mundo habla de los millennials y de la generación digital. ¿Te ayuda en tu empresa? ¿Tienen planes para jóvenes que entran y cambian la manera de trabajar? Nosotros casi somos millennials, porque no te has visto bien, pero somos casi millennials. Quitando el chiste. Bueno, yo creo que ahora es uno de los retos que tienen todas las empresas. El activo de las personas, que es lo que va a hacer que esto despliegue y despegue con más rapidez y eficacia, es un reto. Las nuevas generaciones son distintas. Tienen sus cosas mejores y sus cosas diferentes a las nuestras. Pero nosotros sí que estamos apostando por captar esas nuevas generaciones y estamos impulsando nuevos modelos y nuevas maneras de ofrecer valor a nuestros futuros empleados. Que antes no se hacía. Y lo bueno es que trabajan prevalentemente afuera de España. Yo creo que también es mucha diversity. La movilidad internacional está claro. Por aquí tenemos algunos socios también que lo pueden decir. No sé si fue en la cena o con Natalía. Ayer también fue hablando. Al final, el 98% del negocio de nuestra compañía está en el extranjero. Hace 8 años, el 99% estaba en España. Bueno, ahora el mundo conectado es así. Perfecto. Yo creo que todo el mundo realmente encontró un estímulo increíble en todo lo que nos contaste. y con mucha naturaleza. Eso es verdaderamente apreciable. Así que gracias a todos ustedes. Y gracias a Elvira, gracias a Martín por su presencia. Y si quieren seguir discutiendo estos temas, pueden ir en la parte de aquí de atrás donde presentamos a EcoStratus Plant y Aveva Solutions. Y ahí pueden seguir discutiendo y pidiéndonos preguntas. Vamos a estar allá con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.